Nos encontramos con la figura del partido del señor Anthony Rosero. Anthony, ha sido elegido como la figura del partido. Vamos a personalizar tu footcar. Fuiste la persona que hizo las dos asistencias de los dos goles con los que se llevaron el triunfo. Sí, la verdad, gracias. Primeramente por la apertura. Sí, el partido pintaba bonito para cualquiera de los dos equipos, la verdad. Supimos hacer muy bien las cosas y eso nos favoreció. Y pues el equipo, como se ve, va mejorando partido a partido y nos vamos complementando como grupo. Eso es nuestra fortaleza como equipo Mandela. ¿Qué puedes decir del equipo Espartanos? Ellos estaban en primer lugar, o creo que aún lo siguen. Habían hecho un puntaje perfecto con sus partidos anteriores. Viene Mandela, un equipo de mucha trayectoria aquí en la amateur league, y da la sorpresa. No, eso es lo bonito, eso es lo bonito de este campeonato. Aquí, la verdad, tiene un buen nivel este campeonato. Me encuentro con hartos compañeros profesionales de segunda categoría. Y eso le da al torneo, no rating. Y la verdad, pues, como le digo, pudimos hacer las cosas de la mejor manera y pudimos sacar el triunfo. ¿Quieres enviar un saludo a alguien? La verdad, sí, a toda la gente que siga Mandela, acá a transmisión. Y pues, un saludo fuerte a mi familia también. Muy bien, ayúdanos por favor con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCCG Televisión. Gracias. 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 Gracias.